La Escuela de Educación Agrotécnica número 145 de Basavilbaso junto al INTA y al Basta Esbasta están organizando una capacitación sobre biopreparados que se realizará en esta institución educativa. Me acerqué una tarde para conocer más sobre esto y que me cuenten todos los detalles sobre esta jornada. Pato se acercó a la escuela a través de Leticia y empezó comunicándonos el tema de los biopreparados y organizamos unos encuentros, creo que fueron tres encuentros, ¿no? Tres encuentros donde realizamos varios biopreparados. Uno fue en el campo de Alicia y los otros dos en la escuela. Trabajamos con chicos de ciclo superior siempre y se elaboraron tres biopreparados, biopreparados, fosfito, bocachi y viol. Bueno, en sí esos biopreparados, ¿para qué sirven? ¿Qué componentes tienen a grandes rasgos? Yo, hablo no. Y bueno, son como para mejoradores del suelo, por ejemplo, para incorporar materia orgánica y microorganismos benéficos para el suelo también, por ejemplo. Hay microorganismos que facilitan el ingreso de nutrientes a las plantas, que se lo dejan fácilmente disponible, en vez de aplicar fertilizantes de origen químico, que también están disponibles, pero bueno, le damos la pauta agroecológica ahí, por ejemplo. Y el fosfito tiene una utilización como fungicida, para prevenir y controlar ataques de hongos en plantas, en hortalizas, todo. Bueno, Pato, desde tu aporte, desde el INTA, bueno, contanos cómo ves este tipo de actividades, si bien la propusiste vos, que se realicen escuelas agrotécnicas de acá, de Entre Ríos. Bueno, para mí y como para las agencias que estamos organizando este evento, participando también de él, es muy importante porque si los hijos de los productores, los propios alumnos de las escuelas se aprenden, conocen, se van interiorizando en la producción de biopreparados, podemos llegar a empezar el camino de la transición más fácilmente con aquellos productores que quieran iniciarla. Por supuesto que esto no es una cosa tan simple, pero en estas capacitaciones que comentaron los chicos del colegio antes, nosotros brindamos, tratamos de brindar ciertas herramientas, que son como dijeron ellos, el fosfito, que es un fungicida, que tiene un residuo que es nematicida, después el silo de microorganismos, que se utiliza como un fertilizante líquido y también tiene otras propiedades para vencer olores. Y él vio el supermagro sencillo, que es un fertilizante líquido que se utiliza tanto en praderas como en cultivos, como trigo, soja y distintas gramíneas. Hay que también le sumamos el bocacchi, que es un fertilizante sólido que es más para la utilización en la horticultura o en los cultivos intensivos o frutales. Bueno, Ali, otra de las patas organizadoras de esta jornada, contame vos tu experiencia con los bios preparados en la granja La Dorita. Bueno, yo acá en este momento estoy, estamos como representantes del Basta es Basta de Basavil Vaso y además campesinas. Y bueno, sí, tenemos los biopreparados, algunos de los que hicieron los chicos, los tenemos en casa, los hemos preparado, los hemos utilizado y dan muy buen resultado. Lo hemos echado en trigo, en lino y también en la huerta y en los frutales. Y sí, dan muy buen resultado. Y bueno, esto, como decían acá los compañeros, que es para que los productores comiencen a ver otra forma de producir, que otra forma de producir es posible, que la agroecología es el presente y es el futuro. Y es presente porque ya hay muchísimos productores en todo el país que lo están probando y en toda Latinoamérica, que lo están probando y lo están utilizando y están tanto haciendo en escalas pequeñas, en huertas, como en grandes escalas, en grandes extensiones de los distintos cultivos. Así que los esperamos a todos los productores que se arrimen, que va a ser una súper buena experiencia, porque también los chicos se van a poder desenvolver y mostrar esto. Y ellos, que son el presente y el futuro, están aprendiendo otra cosa que no se enseña en todas las escuelas agrotécnicas. Bueno, Alicia recién nombraba las escalas. ¿La agroecología, la utilización de estos biopreparados, ¿es posible a grandes escalas? Sí, por supuesto que es posible, Marlene. Obviamente no es una cuestión de adopción de tecnología y nada más. Esto debe ir acompañado de políticas públicas, debe ir acompañado de asesoramiento por parte de los organismos estatales, debe ir acompañado por un convencimiento del productor, y debe ir acompañado del reclamo y del pedido de la sociedad, porque nada es tan fácil como para montarlo en los sistemas productivos hoy en día. Principalmente porque esos sistemas productivos están adaptados a la agricultura industrial y hoy, con estos biopreparados, necesitamos por ahí la mano de obra de la familia productora y que no se va a poder adaptar en todos los campos, porque en muchos de los campos no hay familias productoras. ¿Cómo fue la respuesta de los alumnos ante esta propuesta de realizar esta jornada, de realizar los biopreparados? Y nosotros estamos trabajando con los chicos de quinto año de la materia de producción de hortalizas. Y como ya trabajamos con ellos en las charlas anteriores, están interiorizados en el tema. Incluso hemos utilizado, porque tenemos un módulo agroecológico acá en la escuela, que lo hicieron el año pasado entre el INTA y Secretaría de la Producción, y en esa huerta, en el invernadero del módulo, utilizamos bocashi. Hicimos un cultivo de remolacha, que lo hicieron también los chicos de quinto año, participaron. Así que comparamos la utilización de bocashi y de cama de conejo, bosta de conejo. Sí, tuvimos buenos resultados, pero los dos eran buenos fertilizantes y los dos eran orgánicos. Los chicos están contentos, pero tienen muy poco tiempo para... porque en esta época del año están saturados de proyectos y cosas, pero están bien, están contentos, están interiorizándose y les gusta. Bueno, y por último, claro, motivados de una... Bueno, por último, recordar el horario de esta jornada y que es abierta para todo público. A partir de las 8, y bueno, como para arrancar 8 y media, así que los esperamos, y bueno, las puertas están abiertas acá, y viernes 15, a las 8, entonces, para acreditación, o sea, dar datos de información más, mail, nombre, y bueno, después compartir las preparaciones con los alumnos en la Escuela Agrotécnica Línea 22.